Es más, negar la deidad de Jesús sería la caída del cristianismo, porque en la deidad de Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección, es donde se sostiene la historicidad de nuestra creencia cristiana. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es tenemos que aprender a tener un fundamento firme, un fundamento firme. Nosotros no podemos hacer apologética por más que tú quieras ser un buen apologista, si no eres un buen filósofo. ¿Para qué la filosofía? Es que a mí esa filosofía, eso de la filosofía no es muy enredado, que eso no es para mí, que Dios me ha llamado solo a predicar el evangelio, que la misma Biblia dice que no debes de utilizar la filosofía cuando alguna persona me hace este tipo de afirmación. Lo único que hago yo es preguntarle, hey, ¿es esa tu filosofía? Y es más, el otro día, curiosamente, yo hice de un comentario un meme, porque la persona me dijo, bueno, si quieres llamarlo así, este, llámalo como quieras. En otras palabras, él se dio cuenta que estaba, era imposible argumentar en contra de mi afirmación de si esa era su filosofía o no, porque en realidad sí lo era. Entonces, la filosofía es inescapable, pero nosotros podemos ser malos filósofos o buenos filósofos, y lo que debemos de hacer es tener un fundamento firme. Entonces, necesitamos ser buenos filósofos para así poder ser pensadores claros y críticos, y debemos ser buenos teólogos. Entonces, esa sería la parte número uno, tener un fundamento firme. Debemos de tener un concepto correcto de Dios. Si tú recibes tu información de una persona sobre Dios, de una persona que desafortunadamente no está preparada, ahora sí, no tiene que ser una persona malintencionada, pero una persona que no está tan preparada en el tema, vas a terminar con una caricatura de Dios. Vas a pensar que Dios es un viejo con barba blanca, sentado en un trono blanco, encima de una nube, viendo a ver qué está haciendo, qué estamos haciendo los seres humanos aquí en la tierra. Y esa es una caricatura de Dios. Así que no tienes un, si tú no tienes un concepto correcto de Dios, no vas a poder ser buen apologista, porque vas a estar defendiendo un Dios que no existe. Vas a estar defendiendo un Dios que no tiene las características, los atributos o las propiedades del Dios que encontramos, no solo en la Biblia, sino también en la teología natural. Ese es el punto número uno. Punto número dos, debemos de tener argumentos a favor de la existencia de Dios. El argumento cosmológico calam, el argumento moral, el argumento teleológico, el argumento, vamos a ver qué más, el argumento teleológico. Tenemos docenas de argumentos, tenemos el argumento de la contingencia, tenemos un montón de argumentos a favor de la existencia de Dios que son pruebas, a favor de la existencia de Dios que nos ayudan a mover al escéptico o al no creyente de una posición de escepticismo o ateísmo o una posición de teísmo. Y esto es muy importante, aunque no seamos expertos en la ciencia y sepamos cómo defender cada una de las premisas del calam, por lo menos sabemos que el argumento es sólido y ha sido propuesto por personas que sí han dedicado su vida, como William Lane Craig, a estos argumentos. La próxima sería deidad de Jesús. Debemos saber cómo defender la deidad de Jesús, no solo a la luz de lo que afirman los musulmanes, sino también los testigos de Jehová o los mormones o los unicitarios. Hay muchas, muchas corrientes teológicas y posiciones o posturas o sistemas de creencia que niegan la deidad de Jesús. Es más, negar la deidad de Jesús sería la caída del cristianismo, porque en la deidad de Jesús, en su vida, su muerte y su resurrección, es donde se sostiene la historicidad de nuestra creencia cristiana. La próxima sería el pecado original. Si no hay pecado original, no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, Cristo es una farsa. Si Cristo es una farsa, no hay cristianismo. Entonces debemos saber cómo defender esta idea del pecado original o de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Debemos de entender la idea de la inspiración de las escrituras sin tener que entrar a debate sobre la irrenerancia con una persona que ni siquiera le da el lugar que merece a la palabra de Dios. Pero sí debemos de entender qué es la inspiración de las escrituras. Entonces esto es importante, la inspiración de las escrituras. Luego tenemos la salvación por gracia, porque la mayoría de las otras cosmovisiones, si yo me atrevo a decir, todas las otras cosmovisiones creen que la salvación viene por obras. Es meritoria. Como lo decía el doctor Norman Geisler, en las otras religiones es tengo que hacer, 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 hacer. Y en el cristianismo la idea es que ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho. Entonces nosotros no, nada que nosotros hagamos, ninguna perfección moral nos va a llevar a la salvación, sino que es por medio de la perfección moral de Jesús de Nazaret que nosotros recibimos esta salvación. Entonces la salvación por gracia es algo fundamental para nosotros. El evangelio, ¿qué es el evangelio? No, la encarnación de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y su resurrección. Y lo próximo sería entender que nosotros somos monoteístas. Nosotros somos monoteístas que afirmamos un solo Dios, tres personas. Somos trinitarios. Somos trinitarios. Somos trinitarios. Somos trinitarios. Somos trinitarios. Gracias por ver el video.